Gracias por ver el video que han sido por el modelo de la construcción sobre el modelo de la construcción, por que el modelo de construcción y el modelo de la construcción interesa en el estado de ecuador ambiental, ha sido muy difícil de hacer los japoneses al compromiso y a hacer esta opción que lleva el High School entre el que para la empresa del ecuador ambiental. El por lo que les cuida la red de los decores de la Cienguera que también se sumaron por actividades de trabajo, asociaciones civiles, los recuperadores independientes, que descubrieron que habrá sido el camino del valor cuando se lo hace rápido, cuando se lo recupere y se lo vuelva a utilizar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, me recomiendo que hay una pregunta particular, que es el mismo que en nuestro sector, en el sector de la mesa, este sector de la mesa, el sector de la mesa, el sector de la mesa, por el mercado, el municipio, el municipio de educación, el concepto de educación, el municipio de la educación, el municipio de la mesa, el municipio de la mesa, el municipio de la toma que ayúdame lo que es la opción y el municipio de la mesa, la ciudad, el municipio de la Cámara, el municipio de la mesa, la nación de laга, los municipios de la cour, que no se supe la primera hora de ganar la mesa, con la comisión de la alcりました de las comunidades, donde también se presentan sus propias disempleas y que una vez que empiece a la mesa, a las centros de estores, que se suban directamente. Yo creo que hoy se hace una cierta lucha desde el resto que estoy realizando y que hoy, bueno, yo hago contacto y incendio en ese término de la comunicación. Gracias a vosotros.